Hola a todos, hoy vamos a ver un tutorial básico para los alumnos que todavía no entienden cómo funciona la corte de sexta aumentada. A ver, hoy me preguntaban cómo sacar las sextas aumentadas de mi menor. Entonces mi menor tiene un sostenido y dijimos que para sacar la sexta aumentada teníamos que obtener a partir de la dominante de la dominante, que no es más que el segundo grado, con la tercera alterada. La dominante de la dominante de mi menor sería, si la dominante es si, la dominante de si es fa. Entonces el acorde es lo que os decía, es el segundo grado, fa la do mi, al que le subimos la tercera y que al ser menor ya tenemos una tercera disminuida. Entonces la dominante de la dominante de mi sería fa la do mi con el la sostenido y el do sostenido, porque en sí están los dos sostenidos. Pero como queremos obtener la sexta aumentada y es menor, dijimos que al segundo grado lo que vamos a hacer es subirle la tercera. Entonces el acorde que se nos queda es este. Todos los acordes de sexta aumentada van a tener las tres notas que se nos quedan en medio. ¿Vale? Entonces yo siempre tengo que colocar, si esto es la tercera disminuida, la nota que está rebajada, esa será la que estará en el bajo. Pero el acorde sigue siendo el mismo, no construyo el acorde a partir de ahí, sino que el acorde será este. Entonces ese do será la nota que se quedará abajo de todos. Vamos a ponerlas todas. Tres, cuatro, cinco. Como hemos dicho que estas tres notas son las que va a tener todos los acordes, pues yo coloco el la sostenido y el mi a todos. Y ahora, según el tipo, ahí es donde está la variedad para que sea una u otra. La que tiene el fa, que es la primera nota que me aparece, esa será la francesa. La italiana dijimos que tenía tres notas, con lo que ya estaría. Y ahora, para el resto de sextas aumentadas le quito el fa. El fa solo es de la francesa. Entonces si yo quiero sacar la alemana, desde el la sostenido, la domisol, le pongo una séptima disminuida, que será un sol b cuadro. Entonces será alemana. Si lo que quiero es una sexta aumentada wagneriana, esa séptima tendrá que ser menor, con lo que tendrá que tener un sol sostenido. Y en armonizando la séptima de la alemana, habíamos dicho que era dado mi sol. Ese sol lo enarmonizo, entonces me sale un fa doble sostenido. Estas serían las sextas aumentadas. Esperad que no he apuntado esto. Estas serían las sextas aumentadas de mi menor, pero también de mi mayor. Porque en mi mayor lo que hacíamos era subir la tercera, pero además bajarle la quinta. Y en mi mayor el do es sostenido. Con lo que si le bajamos la quinta, el do es natural. Con lo que todas estas van a ser de mi. Tanto mayor como menor. ¿Vale? Entonces, en el modo mayor lo que hacemos es subir la tercera, bajar la quinta. ¿A qué grado? Al segundo. Y en el modo menor cogemos el segundo también y lo que hacemos es subir la tercera, contando la armadura. ¿Vale? Entonces, si contáis desde la armadura enseguida os sale. Y ahí tenéis cómo sacar todas las sextas aumentadas de una tonalidad. Entonces, por ejemplo, en do mayor, segundo grado. Re, fa, la, do. Los vamos a poner todas. A ese segundo grado le subo la tercera. Le bajo la quinta. Entonces, así como está por terceras, estas tres van a ser la italiana. Esas tres son las tres que tienen que contener los cinco tipos. ¿Vale? Y la nota rebajada, que es esta, será la que siempre va a estar en el bajo. Siempre. Bajo del todo. El resto en el orden que queráis. Siempre que no haya más de octava. Pero la nota rebajada siempre en el bajo. ¿Qué hacemos con el resto? La que lleva el re, será francesa. Esas tres ya hemos dicho que es italiana. La que lleva el mi, pues depende. Porque si el mi es bemol, será alemana, que tiene que tener una séptima disminuida. Y si el mi es b cuadro, será wagneriana, porque tiene que tener una séptima menor. Gracias. 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 Gracias.